y ahí tenemos la vida mal con su padre la milla para su padre todo bien vas a seguir en el barça verá, Ansu, delante, ven Ansu, que se ha tapado ven, 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 Xavi, ven ahí está Ansu, ¿no? Saludos a todos un saludo ven, Dani, ven, Ven a todos saludos 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 a todos sin embargo me haces y hoy vamos a estar en el el al missed el Eramin Yaman muchos de los amigos sobre el Nosotros estuvimos viviendo en la ciudad de Lamine-Yamal y yo tenía una conversación con una de las personas de su familia y nos volvimos a muchos de los trabajos que se encuentran en la ciudad de la ciudad de Lamine-Yamal. Hoy en este video vamos a conocer la realidad de Lamine-Yamal que se encuentran en la ciudad de Lamine-Yamal. Esto como se dice que en España esto se dice no se hace. Esto quiere decir que llegue a una noche y que se encuentran con la ciudad de Lamine-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Lamine-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Lamine-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Real Madrid. La ciudad de Lamine-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Lamine-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Lamine-Yamal. Los números que se encuentran en el yamal y que se encuentran en la ciudad de Real Madrid-Yamal. La ciudad de Real Madrid-Yamal y que se encuentran en la ciudad de Real Madrid-Yamal. El Espanyol de 15 años. 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 Es decir, es un grupo que nos da un grupo que nos da un grupo. y los límites de la Borsa no. ¿crees? pero no. ¿crees que la Borsa se engane en la época? sin心. ¿crees que no tiene muchos años? ¿crees sobre los historias, los que destacan en historia? ya debes decir. ¿crees que engane en la época? no, no. ¿cuál es la Borsa del parro? ¿crees que engane en un minuto? ¿crees que engane en un mayor parte? ¿crees que engane en la época? ¿crees que no hay más importantes? sí. Aquí también vemos el mensaje... Aquí me di cuenta... El español es la miniamal... Cuando... Cuando quiere el español... Cuando quiere el español... ¿No puede ser que la miniamal es la miniamal? ¿No puede ser que la miniamal es la miniamal? Esa es la miniamal es la miniamal. ¿La miniamal es la miniamal de 15 años? ¿Cómo se puede ser la miniamal? inferior Ichberl� la miniamal es 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 la miniamal eskal de la azorpaDefena. fue una cosa una de estas domino. La miniamal es una core. Si le dijeron que el í million sea la miniamal es la miniamal, serán prohibidos. Si les daños, hayden una gran stretcherierung. La miniamal es la miniamal que se Targete con nuestro abuelo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé mucho en Instagram o en Facebook, no lo sé, pero no lo sé. Solo lo que dice mucho que el padre de Madre está y le agregó a su hijo, pero no lo sé. No, esto lo sé, porque es un hijo pequeño, es un hijo pequeño, no lo agregó. Pero, como dije, Jorge Méndez, que es un representante de Cristiano Ronaldo de Nújom Kibar, de Nújom del mundo. Y eso es lo que significa que va a ser un gran jugador para ir a Jorge Méndez, y que va a ser un milliós de 1.000.000 euros, y que va a ser un juez de trabajo, y eso es un maldito, más de un maldito. Sí, es un maldito, y eso es un maldito. No, si no se sabe que el mundo le pido es un maldito. Sí. ¿Tenemos que el mundo le pido es un maldito? Así, la parte superior del mundo es el nuevo búsqueda. La primera parte de la parte del mundo es el fichar de la gente. Y esperamos que vean los malditos, los malditos, los malditos y los malditos. y el Chádele... Chádele, ¿no? ¿Puede que se dice el hakimita? ¿Qué es el hakimita? 4 o 5 de los nujos que van a estar en Barcelona Nosotros, nos esperamos que se convierte en el antiguo del gobernador El Amin Yamel Por ejemplo, con España No hay mucha gente que empieza con España pero acaban en su sociedad Por eso, voy a preguntar Adam que es el lector de la Cura del Qadam Por eso, además se les dañe, muchas veces en los niveles que me ha hecho que los que me ha hecho el maíz no solo en Alemania, sino en otras o en otras áreas como los líderes, los líderes, los líderes y los líderes y los líderes de la Cura de la Cura que me ha hecho el maíz ¿Por qué? Los líderes de la Cura de la Cura no se le van a dejar a los líderes del maíz el Espanyol no se les dañó ni los 1 de dólares en España. Pero es que nos quedamos en el Mágor. Necesitamos ver cómo se nos quedó en el Mágor. Si le haces aquí, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos, aquí estábamos. Pero en el lugar estábamos, se nos quedamos en el Mágor. Tiene que ser un momento para que los niños no nos quedamos en el Mágor. ¿Tú entiendes? No se nos quedamos en las detalles. No hay ninguna manera. ¿Por qué? Porque es un hombre que trabaja muy bien con la cera. Y no se quedó en el Mágor. en el mundo. pero no se sabe que los hombres se le dicen que están en España o en la Bélicia. ¿Para que se le haga un problema? ¿Para que se le haga un problema? ¿Para que se le haga un problema? ¿No se le haga un problema? No. Se le haga un problema en el año y el año, se le haga un problema en la gente. a fin de que se vengan a las cosas. El gobierno se quedó con todas las cosas que no hicieron con él. Por eso se vengan a las cosas que no hubieran. ¿Por qué? Porque están aquí. Este es un mensaje que se compartió con ellos. Este es un mensaje. Aquí están las personas que dicen que no tienen nada. Este es un mensaje que no tienen nada. Estaban en un sentido. Estaban en un sentido sin orden. Pero no, 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 por ejemplo en España. Este es un país que se levantó. Es un país que se levantó. y yo le refiero a todo para llegar a esa nube de una niña, se le refiero a esa la gente, el mundo tiene que tener una buena idea, pero haces que los niños se los toquen. Se le refiero a la gente, se le refiero a la ONU, para que se le refiero a la ONU. La ONU es una ciudad que se le refiero a la ONU, para que se le refiero a la gente. Achtrame a la gente de este momento, pero yo no estoy muy confiante. Es decir, no, 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 no. No, no podemos usar menos preciera a Marruecos, o Marruecos, o Marruecos, o Marruecos... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.